La de brosa, no le pongo frío Si se canta, pero va a pasar Si se encuentra, no le gusta Lo normal que se entrena Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dámelo que yo, baby boy cow Esta noche va a ser de todo lo que diga por Que tú, déjame ver que te gusta Pliqui, naqui, trae la mamá en ti Tú te ves Trae la pici, casi, cuento a faltarte Déjame ver el mal, baby Tú tocándote, pero va a pasar Tú sabes lo que me gusta Sigue compándome, que no va a pasar Me voy a correr la puta No te voy a correr, no te voy a correr Te voy a correr, te voy a correr, te voy a correr Saca la esposa, que yo me prendo Y porque no se res, que no me molestó Tú tienes cara, que no te voy a correr No me lo coge Ninguno se compara No me hice por la game over Oh my God, oh my God No te voy a correr así, baby You got me stuck, eh Te voy a correr, no Es que no es normal, baby No te voy a correr, no te voy a correr No te voy a correr, no te voy a correr No te voy a correr, no te voy a correr Si yo me tengo así, no me voy a correr No me voy a correr, no me voy a correr No te voy a correr, 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 no te voy a correr